Cómo te pusiste esos jeans Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tiren Queda si te lo quito, todo a poquito Tocé la voz y pasea tu grito Yo vengo a ver a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Queda si te lo quito, todo a poquito Que la voz y pasea tu grito Yo vengo a ver a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Queda buscarle el escuille y faltamos ceboja Queda como el bici y dicen beso roja Cobra que la mezcla y yo la dejo coja Terminamos y quiero la voz y te la ojo Ese mao tan aprechao, me aguado Te luz que he mascado Está postería porque tiene un culo demoniado Que la moto a veces pero nunca hay tirado Secreto como yo chico y me voy a bailar Agresivo, me gusta si me pongo posesivo Si en la cama yo te castigo Siempre que te veo te lo digo Que tal si te lo quito, todo a poquito Que la voz y pasea tu grito Yo vengo a ver a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Que tal si te lo quito, todo a poquito Que la voz y pasea tu grito Yo vengo a ver a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Te ves sentir platico El puti de tu maile, heredate tu Uuuuh, una toma dura que tu Volvamos, trae el apago y contigo prendo la luz Agresivo, me gusta si me pongo posesivo Si en la cama yo te lo digo Sonre que te veo te lo digo Como te pusiste esos jeans Hace que mi mente matine No te puedo sacarle al cine Sin que tu estos bobos te tiren Que tal si te lo quito, todo a poquito Que la voz y pasea tu grito Yo vengo a ver a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Que tal si te lo quito, todo a poquito Que la voz y pasea tu grito Yo vengo a ver a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Ay, sin que la mami Ay, sin que la baby Hey, cabrones En los controles DJ Megal